Vamos a hablar con el conocido como peluquero de las estrellas, y realmente esto es así, ¿no? Por los clientes que Fabio Cuccini tiene. Hola Fabio, el gusto de escucharlo, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, estaba mirando algunas cosas en las redes y sorpresivamente vi algún posteo de su parte. Concretamente le pregunto, ¿qué es lo que pasó con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa? Simplemente creo que uno por Twitter expresa lo que siente. La verdad que acabo de salir del COVID hace 20 días y me puse a mirar televisión y empecé a interpretar la televisión y creo que somos un país que somos inviable, que sinceramente no nos vamos a arreglar más. Nadie tiene voluntad de hacerlo. Y bueno, estamos en medio de inmersos en una sociedad enferma, ¿no es cierto? Que me parece que hay una mecánica de años de la política de vivir del Estado. Y bueno, creo que han enfermado y han dividido pensamientos. Es como decirte quién tiene la verdad, ¿viste? Vos escuchás y ves que un año un gobierno se pasó juzgando, vos decís crees en la justicia. Y la verdad que no creo en la justicia, porque creo que no actúa. Actúa 10, 15, 20 años. Para cualquiera que robe una gallina se soluciona enseguida, ¿viste? Entonces, la forma de expresarme es que uno ya siente bronca con todo lo que está pasando de un lado y del otro. Quizás más con la gente amiga, ¿no? Cuando vos conoces gente amiga, que los conoces en su pensamiento y después cómo van mutando. Y yo siempre digo, hoy los grandes corruptos me van a dar clase a mí de moralidad y honestidad. Es una forma de decirlo, ¿no? Entonces lo traslado a los amigos, tanto de un lado como del otro. A ver, yo en su momento vengo de un tío muy famoso que iban los políticos, iban los militares, los distintos presidentes de factos. Lo he visto Alfonsín en la peluquería de mi tío, también sindicalistas. Entonces uno entendió la historia desde otro lado. Entonces, cuando vos ves que todo va mutando, mi tío también era un peluquero que iban todos los famosos. Ahí conocí, obviamente, a los Ortega, a Palito Ortega, a los militares que iba a ser presidente. Bueno, yo con el dueño del expreso argentino que hacía Morón Mar del Plata, se nos ocurrió la idea de hacer el Palomóvil, le llevamos, le aportó él en su momento un micro, el cual iba a ser el famoso Palomóvil, para hacer la campaña. En ese momento, imagínate que es masita, ventajita, no, de acergito, ventajita le decíamos ya de chiquito, de más chico, todavía ni estaba, ni de novio, ¿no? Era el RRPP de Palito, imagínate que yo le presenté mucha gente. Yo estaba muy relacionado también en los 90. Y bueno, la reta era asesor de Palito, y Vierito Santilli me decía, Cuchi, quiero ser diputado, mirá a dónde llegaron estos muchachos. Bueno, entonces, cuando vale conocer la historia, y ellos conocen mi historia, porque mi historia la conocen todos, yo mal o bien laburé, hice la plata en un país con un comercio, porque he tenido solamente un comercio, chiquitín, chiquitín, con la tijera, ¿viste? Entonces, a mí nadie puede decir, no, o sea, lo que lo digan ahora, después de 40 años, que capaz que soy un narcotraficante, que soy evasor, soy esto, que soy el otro, ¿viste? Y toda tu reputación te la quieren tirar de la basura. Ahora, Fabio, entiendo... Pero todo esto, muchachos, yo lo vi crecer. Entonces, me indigna, me indigna, me indigna mucho como ciudadano, que va pasando el tiempo, porque yo si me hubiese vinculado a la política directamente, hubiese sido político, estaría en la estratosfera, estaría viviendo como viven, ¿no? Ahora, Fabio, entiendo... Y viendo promesas de esperanza, y la verdad que me da mucha tristeza todo lo que está pasando. Entiendo su momento de bronca, porque es compartido por millones de argentinos, ¿no? Mira, lo voy a resumir en este momento, en este momento como yo aplico el sentido común. A ver. Viven hablando de esperanza, viven hablando. Por un pregunto, los cargos políticos, los cargos en las empresas del Estado, ¿por qué no ponen gente idónea? A ver, ¿qué hace Malena Galmarini en una empresa que pertenece al Estado y privada? ¿Qué hace Naisa, que es ingeniera? Ahora resultó serlo. Usted la conoce a Malena. Por ejemplo, yo lo pongo... Pero, pero querido mío, si yo conozco a Sergio desde antes... A ver, así como también tengo que reconocerle que Norma Pla pasaba todos los días en los 11 años de Menem, con los jubilados, que fue una lucha que hizo y después, cuando asume Sergio Massa en el ANSES, fue el tipo que ordenó el ANSES. Y ahí conocí a la barra, porque atrás venía Juanchi Zabaleta. ¡Ey, Cuchi, cómo está tu vieja! Porque los conocen a mi vieja de Morón. ¿Eh? Bueno, yo soy de Aedo, Morón. Amado Vudú. Después aparece Vocio. Como la Vidal también estaba de asesor en la época de Palito. Es todo el grupete. Si son íntimos amigos. Larreta, Santilli, María Eugenia Vidal, Massa... A ver, y ahora se lo estuvieron preguntando. Entonces, yo siempre aplico el sentido común. A ver, acá vinieron los militares. ¿Quién pidió a los militares? El pueblo. Sí. Porque era un desastre. Estábamos en neumocracia. Y lo llamaron golpe cívico-militar. Yo era chico. ¿Vamos bien? Entonces, los militares dijeron, bueno, por fin se arregló todo. Que esa fuera la palabra de mi mamá, cuando yo tenía 11 años, con las vecinas, la Tana. Entonces, vinieron los militares. Pusieron orden. Después empezaron a meter miedo, porque la sociedad sabía que desaparecía gente y que lo sabían en silencio. Y veía todo lo que pasaba en Plaza de Mayo, con las madres y todo. Todo en silencio, porque metían miedo. Fueron perdiendo poder. Y apareció la isla, la toma de las Malvinas. Donde un millón de argentinos fue a obacionar a un tipo, en el año 82, que salió al balcón y hizo a acordar a Perón. Era un millón de argentinos a obacionarlo, porque tomamos las Islas Malvinas. Al mes, ese mismo millón de argentinos fue a putear al borracho, que era el mismo tipo que salió al balcón, pero ya lo llamaban borracho, porque perdimos la guerra. Y ahí, los militares perdieron poder. Y ahí es donde ellos ya deciden que se tenían que correr a un costado, y aparece la democracia. Gracias a Dios. Y sale todos los ilícitos que hicieron los militares. Ahora vino la democracia para corregir los desastres de la dictadura. En el balance final, terminaron siendo peor, tan corruptos, ladrones y asesinos, por omisión, la dirigencia política de este país, desde Alfoncina a la fecha, porque la seguridad depende del Estado Nacional, y los que han desaparecido. Y esto te lo llevo a Mussolini y a Hitler. ¿Quién los hizo a estos personajes siniestros? La gente. El pueblo. Y tenían el 80 al 90% de adhesión. Y estos personajes se pasaron de rosca. ¿Me haces acordar cómo, no es lo de Hitler, lo corremos, pero me haces acordar el mismo pueblo, que mi abuelo era fascista, y cantaba a Fachetanera, los soldados que fueron presionados a los alemanes? 80% en la Segunda Guerra Mundial. ¿Me contás cómo terminó Carletta y Benito Mussolini? ¿Dónde terminaron? Terminaron de la peor forma, colgados, ¿no? Colgados en la plaza, con los pies, y el pueblo pegándolo a palazos. Nosotros somos hijos de italianos, hijos de españoles, ¿no es cierto? E indudablemente somos. ¿Vos pensás que vamos a terminar como Venezuela o como Cuba? Siempre dice que somos hijos, que laburantes, que se yo. Bueno, esa mentalidad la tenemos, muchos emigraron acá. A nosotros nos toca la billetera. Esto va a terminar mal. Una guerra civil, pero contra la dirigencia política de este país, te lo digo de todos los colores. Es vergonzoso verlos a todos en la estratosfera. Escúcheme, somos indudablemente un pueblo jodido, ¿no? Muchas veces con actitudes hipócritas e inentendibles. Porque pensamos con la billetera, querido. Porque nos enseñaron a pensar con la billetera, con la avideza. Yo digo, chicos, yo no voto del 2001, porque a mí me cagaron todos. El voto es obligatorio. Es obligatorio el voto y tenés que pagar una multa. 50 pesos, 100 pesos. Y todos los políticos te dicen, hay que ir a votar porque favoreces a uno y a otro. Yo no voy a votar porque el político no paga ninguna multa y me estafa. Nadie lo piensa. Entonces, si todo el mundo no iría a votar, en esta no iría a votar, amo la democracia, amo la política. No estos políticos. Y te voy a decir, te voy a tirar tips, perdóname, y ahora te sigo la pregunta. Si ninguno va a votar en dos periodos, yo te puedo asegurar que va a pasar lo mismo que los militares. Se van a sentir que están debilitados los políticos, como pasó en el 2001, que se cagaron hasta las patas. Cuando la gente quería entrar a la casa de gobierno, incendiarlo y en la casa rosada. Ahí se cagan entre las patas. Siempre llegan al límite. En ese momento se van a sentir debilitados. Dijeron que venía una renovación. Los viejos se quedaron a tres, pusieron tres, cuatro caritas nuevas. Como aparecen ahora, pero siguen estando los mismos. El otro día ganó Luis Juez. Yo escucho la televisión. Estuvo lo de Mirta Legrán. Juez que es un crack hablando, te seduce, que esto, que lo... ¿Cuánto hace que laburan en política? ¿Cuánto hace que están...? ¿A ustedes se piensa que esto le va a salvar la Granata, Milei o Manes? Estuvo Nito Artaza, Scioli, Palito Ortega, Carlos Reuter. Manes, la misma historia de siempre. Esto no lo cambia una sola persona. Entonces el juez en un momento dice, sí, se cruzó mi hijo que se recibió de abogado. Y mi hijo milita de chiquito. Ya son nuevos chorros. Porque a mí, juez, no me salvó la vida. Nadie salvó la vida de nadie. Ponen a sus propios hijos y viene la renovación política. Y esto vive en todo el Estado. Y cobran sueldos exuberantes. ¿Sabés por qué pienso así? Porque yo estoy poniendo plata de mi chanchito. Mientras todos estos amigos míos se la llevan del Estado y le mienten al pueblo, a mí no me pueden mentir. Entonces le digo, no, flaco. No, por eso publiqué Mercado Libre, vendo mi voto. Y duró 20 días. Porque mi voto lo vendo. Si ellos compran votos. Bueno, yo pongo mi voto. Poneme la tarasca. Un sponsor. Buen día, Cundini. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Buen día. Buen día, Fabio. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Justamente te quería preguntar. ¿Cómo sobrevivís a la pandemia? ¿O cómo sobreviviste? Con los adoros. Pero, querida mía, yo tenía 15 años de edad. Yo vengo de la Villa Carlos Gardel. Vengo de clase social baja. Mi abuelo hizo la segunda guerra. Vinieron acá a hacer la América. Donde venían tirar el pan. Venían tirar el pan a la basura. No entendía nada. Mis abuelos, mi vieja. Que no tenían para comer en Italia. Le daban mi hijita de pan. No entendía cómo tirábamos la comida. El pan. Es decir, a hoyos. Tío, mi tío me larga a cortar el pelo. Y me dio un tipo a los 75 años. Empresario de Argentina. Me dice, pibe, te voy a dar un consejo. En este país, nunca seas dueño de nada. Comprá dólares y guardálo abajo del colchón. Y eso fue lo que hice toda mi vida. Por eso no invertí en Argentina. Y me quedé con un almacén. Entonces, las distintas devaluaciones de este país. Hicieron crecer. Cuando me hicieron crecer. Dije, bueno, ahora voy a dar fuente de laburo. Puse mi localcito. Yo llegué a tener 22 empleados. Hoy yo estoy fundido. Porque me conviene estar solo. Leyes laborales. ¿Para qué? Para hacer juicio. Para esto, para lo otro. Me quedo solo cortando el pelo. Y soy el gran cuchini. Porque están la mayoría, todos, laburando. Y los que se sostienen, se sostienen como pasó con mi primo. Que lo terminé denunciando. Claro. Y nadie dijo nada. Y mi primo blanqueó que el presidente le dijo, armarte una fundación y te pide un par de subsidios. 700 lucas por mes. Y yo que soy el pelotudo. Entonces, bueno, bueno, eso salió en los medios. Lo que pasa es que ahora la campaña se va a usar. Seguramente lo van a volar. Fabio, espera. ¿Por qué le posteaste o te referiste a Massa como ex amigo? Y puntualmente Massa. Porque te digo, tenés un montón de amigos, pero ¿por qué puntualmente Sergio Massa? Mirá, te voy a decir algo. Aventajita, aventajita el día que... ¿Sabes cuando empezó a cambiar Massa? Cuando ganó la intendencia. Malena lo tenía cagando, viste, en la casa. Porque brava Malena. Entonces, si habla de Cristina, imagínate lo que... Es decir, la última palabra la tiene Sergio. La última política donde Galmarini me da vergüenza ajena. Me da vergüenza ajena su papá. Tienen todo de política, nunca laburaron esta gente. Entonces, Sergito empieza a cambiar. Ventajita. ¿Se entiende? Ajá. Perfectamente. Entonces, lamentablemente, cuando él gana la jefatura de Gadinete, que... Dos anécdotas. Entonces, él va de jefe de Gadinete. El primer reportaje se lo hace Pepe y ayer, que se lo presenté yo, donde hay la mención en el diario Perfil de la amistad mía con él, porque él no daba notas y fue su primera entrevista como jefe de Gadinete. El día que le voy a cortar el pelo, me hizo esperar dos horas y me dice, escucha, y tengo 15 minutos, me voy con la presidenta Mendoza. Y le digo, flaco, yo en mi puta vida esperé a una mina dos horas. Menos te voy a esperar a vos. Claro. Te voy a poner un empleado mío que te va a hacer cortar el pelo. Hoy ese chico se afianzó, se lo tomó como empleado propio, viste, como la bonda. ¿Y cómo terminó? Hoy está de ñoqui. Y capaz que se se da tres gambetas por mes. Y le corta el pelo al gobernador de La Rioja. ¿A quién puso usted? ¿Querés que te cuente lo que le dice el gobernador de La Rioja? La gente hace cola, le golpea la casa y le regala una gallina cuando era intendente. Es un muy buen tipo, pero así se manejan en el norte. Le regala una gallina, van y hacen cola para que le regale 100 pesitos. Y este chico hoy trabaja en el estado y lo bancamos todos nosotros. Entonces, ¿cómo no voy a estar caliente con ventajita? ¿Cómo no voy a estar caliente que mi vieja con 85 años, estos hijos de puta, se vacunó a toda la familia y está casado en la boca? ¿Cómo no voy a estar caliente? Y el otro día, el viernes, salí al Congreso y lo esperé porque venía por Irigoyen, porque anda en una camioneta con el chofer de palito, que todavía lo tiene, con Gustavito, y lo que menos se imaginaba era que yo iba a venir porque está solitario y salí a reputearlo en la esquina de mi negocio. Sí, eso vi. Y por la puteada que le tengo que mandar parte de mi mamá, que lo adoraba. ¿Sabés por qué? Porque yo sigo siendo el mismo de siempre. Y se lo dije, acordate, cuando le dije las cosas que le tenía que decir, porque se escuchó un pedacito nada más, al final. Sí. Entonces, ¿qué quiere que te cuente? Usted sabe que se lo mencionó varias veces a Masha como una alternativa en caso de que se caiga el gobierno, ¿no? Pero este chico tiene ambición de poder, este chico fue a pedir la escupidera a Estados Unidos. No te das cuenta que hacen campaña política, la puse a la mujer en AISA. Perdóname, hoy los políticos, perdóname, la reta, la reta. Hice este puente, hice la bicicenda, hice esto, Masha, hice esto, hice el otro AISA, hice esto, el otro, el de... Todos hacen campaña que hicieron, pero manga de hijos de puta. Toda la diligencia política de este país es lo que le corresponde hacer. ¿Qué mierda tenés que publicitarlos? ¿Y para qué mierda están? Están para gobernar y darle calidad de vida al ciudadano, hijos de remil puta. Ustedes, a ver, entonces, vos ve los medios. Estuve mirando televisión, C5N para un lado, La Nación en el otro extremo, TN que va y viene, América 24 completa con el amigo que ganaron y le dieron el honor. Porque todos tienen un precio, entonces vos ves, América, habla de una manera, 3, 4 programas, mantienen el equilibrio. Y es como para enloquecerse, ¿no? Es una vergüenza, la gente ya putea a todo el mundo en la calle, a todos los periodistas, no putea al de un lado o al del otro, porque la gente ya no cree, se da cuenta en las líneas editoriales, y los periodistas, que muchos son amigos míos, fuera, saben lo que pasa, lo que pasa es los periodistas que hacen, cobran del sueldo. Si a vos viene el gobierno de Pilar, del municipio, y te pone una taraja importante, vas a decir que es rubio de ojos en este, el intendente. No sé quién es. Le aseguro que no, ¿no? Bueno, 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 vos lo decís que no, pero somos argentinos, ¿viste? Entonces decimos que querés arreglar este país. Este país se va a arreglar cuando pase un 2001. Y ahora, te lo están diciendo en la cara. Están usando la plata del Fondo Monetario de vuelta para hacer campaña en dos meses para ganar las elecciones, y después Dios dirá, patean la pelota para adelante. ¿Quién garpa todo eso? Nosotros. Bueno. Por último. Bueno, pero entonces, 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 te lo están diciendo todos los canales. El del extremo, el del otro extremo, y el del centro. ¿Me entiendes? Te hablan de derecha. ¿Sí? Te hablan de dictadores. ¿Quiénes son los dictadores? Los extremos. Porque yo no sé quién es fascista ya, o es derecha o es izquierda. Porque la verdad, o sea, yo crecí en un pensamiento que, gracias a Dios, soy una persona equilibrada y no creo en ninguno y no me voy para ningún lado. Yo camino por el medio. Fabio. Es lo que tenemos que caminar los argentinos, por el medio. ¿Cómo está su salud? Pero bueno, nada. ¿Su salud cómo quedó después del COVID? No, yo ya estoy recuperado. Gracias a Dios. Bien. Pero, escuchame, y hablando del COVID, hace dos meses, a mí me hizo una nota a La Nación, que ya tengo 120.000 reproducciones, donde en un momento planteé todo este tema. Yo a mi primo lo había denunciado el año pasado, salta al quilombo porque va a olivos y confunden mi nombre. Entonces, la nota, me dicen, che, ¿por qué no hacen la nota en la justicia? Porque, ¿para qué voy a perder tiempo en la justicia? Es lo mismo que, ¿para qué voy a ir a hacer una denuncia a la comisaría? ¿Para qué está la justicia? Y después, ¿para qué está el periodismo? Me llaman a mí. ¿Por qué no lo llaman? Y todos los canales le preguntan a Massa o le preguntan a Malena que hablen. Che, ¿por qué Cuchini le dice esto? Es al revés el tema. ¿Qué fue lo que hice yo? Me venían a buscar a mí y yo le pregunto a mi primo. Y mi primo terminó diciendo, Alberto me hizo esto, esto, esto y esto. Hace dos meses atrás no podíamos salir, nos metieron miedo, nos metieron miedo que nos moríamos, venía la Zeta Delta. ¿Vamos bien? De repente llegaban las elecciones y se fue liberando. Hoy se acaba de liberar y van a liberar la gente que viaja al exterior y que viene con la Delta. ¿Cómo? En dos meses se solucionó todo, ya nadie habla. ¿Vos crees que salía un conocido o cualquiera con el COVID que era público salía en la televisión? ¿O me equivoco? Para nada. ¿Eh? Perdóname, ¿alguien se enteró de mío? No. ¿Que sos una persona mediana pública, un granito de arena? No, no. ¿Te enterás de algún otro conocido que tuvo algo? No, no, ¿y por qué? Porque en este momento no se habla de COVID o se solucionó, nos abrimos al mundo. Quiero ver, después de las elecciones, y nos encierran de vuelta, ¿qué mensaje le dejamos a las divisiones inferiores, a los que vienen detrás nuestro, a los más jóvenes? Y ahí lo tenés a mi ley. Javier, que no es ningún boludo, no es ningún loco, es un economista, es un outsider. Yo soy un outsider. Entonces, la dirigencia de la corporación, la casta política esta, él dice, ¿qué sabe de política? ¿Y qué voy a aprender de estos boludos? Dos cosas le rescato a Milen, ¿qué voy a aprender de estos boludos? Si esto nos llevaron a la decadencia, generaron la pobreza y generaron la deuda externa. ¿Se equivoca lo que dice Milen? No. ¿Ustedes creen que él solo va a cerrar el Banco Central? Tampoco. Tiene que pelearlo. Bueno, pero hay que, lo que pasa es que te lo ensucian. Después Milen dijo, lo mejor que puede hacer el peor presidente de la historia argentina, que por menos se fue de la rúa, es tomar el toro por la sasta. O sea, flacos, te votaron, el país está incendiado, todo esto es polémica. Hacer laburo suyo, explotá la bomba de una vez por todas. Que vas a, con la pésima imagen que tiene este muchacho, que habla pelotudeces y pelotudeces. Ahora hay un video que te recomendó. Mirá, te recomendó una película que se llama Vips. Sí. Algo así, ¿no? Sí, sí, Vips, sí. Bueno, yo le recomiendo al presidente de la nación que mire el mecanismo, que es Brasil, Lula. La corrupción, yo lo estoy viendo al mecanismo. Le recomiendo que vea el mecanismo. En vez de ver el funcionamiento de una vicepresidenta, porque eso lo sabemos todos. Lo vivimos en carne propia. Entonces, Milen le dijo al presidente, ¿por qué no? No, usted, si desata esta bomba y la explota, le va a doler ahora. Pero la historia se lo va a reconocer, porque hizo el trabajo sucio que ningún político quiere hacer. ¿Lo hará? Se vive pasando la peli. No, pero yo te estoy contando de Milen. Nadie, nadie, todos quieren seguir y quieren más pobres. Y me encanta que haya más pobres. ¿Sabés por qué? Porque ya se está vivando la gente. ¿Sabés por qué perdieron en las urnas? Primero, porque la gente ya no va a votar porque se sienten estafados. Segundo, hay una multa para el ciudadano, pero para el político que te estafa, no. Tercero, la ciudadanía, los pobres hoy agarran lo que venga y cuando llegan al cuarto oscuro cambian el sobre. Porque la gente ya está cansada de esto y no se están dando cuenta. Por eso esto va a terminar. En la Plaza de Mayo, colgados de las patas para abajo, somos hijos de italianos y españoles. No somos cubanos ni venezolanos. Latinoamericanos. Nosotros somos una raza diferente. Pero bueno, estos muchachos siguen tirando el aso. Se creen que consiguieron la democracia. Los militares estuvieron débiles y se tuvieron que ir. Perón en su momento estuvo débil y se tuvo que ir. ¿Entendés? Perfectamente. Entonces, parece que nosotros tenemos que corregir todo, todo, tenemos que corregir todo desde Buenos Aires. Porque parece que Dios está en Buenos Aires. Pero bueno, lamentablemente, yo creo que no tenemos futuro. Y que Dios nos ayude a cómo termine todo esto. Porque esto es una mentira. Estamos con un partido de tenis a ver cómo va la pelotita, para un lado y para el otro. La seguimos en los próximos días. Gracias, ¿eh? Hay una Argentina donde hay mucho que hay que hablar, ¿eh? Un gran abrazo a todos. Gracias, como siempre. Y a toda la gente de Pilar. Fabio Cuccini, ahí en los micrófonos de Radio Cadena.